en el día de hoy vamos a aprender a hacer estos bonitos mameluquitos de encaje son para toma de fotos de bebés recién nacidas esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás que tiene un escote vamos a comenzar a aprender esto lo primero es tener todos los moldes cortados aquí estoy haciendo dos modelos el cuerpo que es la parte delantera y la parte trasera son los mismos para los modelos y lo que la diferencia es la manga hay uno de manga corta y uno de manga larga además de una falda que se la voy a explicar después entonces comencemos con la tela tiene que ser un encaje licrado nosotros vemos que del lado que tiene el orillo que es este lado estira más fácil la elongación es más fácil de este lado estira menos entonces nosotros tenemos que colocar el lado que estira más así está estirando más ahí es donde vamos a colocar el doblez de la tela colocamos nuestro molde y del lado donde dice tela doble lo vamos a colocar en la parte que esté la tela doble ahí colocamos nuestro molde y con alfileres nos vamos a ir fijando nosotros fijamos nuestro molde con alfileres todo lo fijamos y después lo cortamos así vamos a cortar los cuatro moldes y vamos a hacer los cuatro o nada más tres vamos a hacer uno solo lo tengo cortado vamos a comenzar con el de la manga corta esta es la parte delantera y esta es la parte trasera que es la que tiene el escote así grande este escote este tiene este escote entonces vamos a mirar cuál es el derecho de la tela este es el derecho de la tela y vamos a colocar encima la parte delantera con el de esta que está el derecho hacia arriba vamos a colocar esta con el derecho hacia abajo para que me quede derecho con derecho y yo lo voy a estar cosiendo a mano lo pueden coser a máquina si quieren pero quiero enseñarles a coser a mano entonces en este inicio le damos una puntadita aquí entramos aquí aquí voy a meter la aguja por estas dos para que me quede aquí agarradita y le voy a dar como si fueran pespuntes uno para arriba uno para abajo así y le voy a regresar igual entre más pequeños le quedan más finitos entre más seguido lo hago y sienten que se les va a mover simplemente con un multitud lo fijan y aquí y le voy a regresar de la misma manera uno para arriba y otro para abajo ahora me va a quedar como una puntada de marcha entonces así vamos a hacer todo vamos a pegar en este que es la parte trasera y encima la parte delantera vamos a pegar los dos hombros lo tenemos así ahora vamos a pegarle las manguitas entonces estas manguitas también lo fijamos este es el lado derecho de la tela fijamos que aquí esté el lado derecho hacia abajo y vamos a comenzar a pegarlas primero con alfileres vamos a comenzar a pegar por este lado esta es la manga la colocamos aquí encima y este va a ir aquí entonces aquí colocamos un alfiler aquí colocamos otro aquí otro aquí otro y así todo alrededor si nos quedaría la manguita una vez que hayamos cosido eso vamos a voltearla y queda así pero primero tenemos que coser eso vamos a hacer en las dos casas en las dos manitas y una vez que tenemos las dos manitas pegadas pegadas a esta pegada a esta y esta pegada a la otra simplemente lo vamos a doblar a hombro con máscuro y así nos queda muy lindo como va a quedar ahora vamos a comenzar a coser desde la manga hasta antes de llegar a la pierna hasta aquí desde aquí hasta aquí entonces para eso también podemos colocar alfileres para que no se nos pierda colocamos alfileres en todo esto para poderlo coser y así todo hasta el final y cosemos de los dos lados y ya está cosido todo nada más me falta la parte de abajo entonces en esta parte de abajo nos damos cuenta que al ponerle así junta el de abajo es un poquito más anchito que el de arriba entonces lo ponemos en todo el medio le colocamos alfileres aquí fijando el de abajo con el de arriba y nos va a sobrar aproximadamente un centímetro de cada lado entonces ese centímetro lo vamos a cortar pero nada más en la partecita de aquí y aquí enseguida lo vamos a unir con el otro o sea que no nos quede sino un poquito nada más aquí también cortamos nada más en la orilla y que arriba ya nos quede mire la cantidad que se corta un poquito nada más entonces esta es la cantidad que corte de un lado y del otro y ahora vamos a coser en las dos partecitas de abajo este con este aquí vamos a coser está todo cosido por todas partes nada más nos falta ahora dobladillar ese dobladillo lo vamos a hacer a mano y vamos a comenzar con las mangas que simplemente miren aquí tenemos la manguita vamos a doblar así un poquito un orejito aquí y vamos a meter la aguja y comenzamos a agarrar una hebrita apenas del otro lado y aquí agarramos más y seguimos así una hebrita pequeñita del lado abajo para que no se vea y aquí agarramos dobladillo y así vamos cogiendo el dobladillo a todo alrededor un poquito por aquí y más por arriba un poquito por aquí y más por arriba y miren cómo va quedando queda así muy bonito bien finito le va a quedar así este dobladillo hay que cogerlo en las dos mangas en todo el cuello del escote y en las dos entrepiernas en las dos piernasitas aquí pueden ver la diferencia entre estas dos esta ya tiene su dobladillo y esta todavía bien pero ese dobladillo sí este es un outfit de fotografía así me quedó esta es la parte de atrás esta es la parte de adelante ya todo tiene sus dobladillos cosidos a mano todos todos dobladillos principalmente un outfit para fotografía principalmente un outfit para fotografía y así y y y